...de los tiempos, y esto se llama... ...la boniquita fea, y le sale el pituco ...pituco ...de los tiempos, y esto se llama... ...la boniquita fea, y siempre se la tocó solita ...y me san la durad y naño, mi reto es un poco de pureza prehí El saco se le da una soledad, porque siempre se le ve triste sola. Nunca se le ha gustado con ganas, dentro de ella encontró una belleza. Nunca manda la muñequita fea, le dicen la muñequita fea. Porque nunca se baña y arregla, y le echa un olor a desamor. Le llaman la muñequita fea, le dicen la muñequita fea. Porque nunca se le ha gustado con ganas, dentro de ella encontró una belleza. Y le echa un olor a desamor. Y para la muñequita fea, a un buen ron. Y en el salio de California, sepa de vos. La música del estreno, y se le vi tu voz. La música del estreno, y se le ha gustado con ganas, dentro de ella encontró una belleza. Que siempre se le ha gustado con ganas, dentro de ella encontró una belleza. Que siempre se le va a gustar con ganas, dentro de ella encontró una belleza. La muñequita fea La muñequita fea Porque nunca se le ha visto Con novio Y se echa un olor a desamor Checa, señorita Le llaman la muñequita fea Le dicen la muñequita fea Porque nunca se baña y arregla Y se echa un olor a desamor Le llaman la muñequita fea Le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto Con novio Y se echa un olor a desamor Le dicen la muñequita fea 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 ¡Gracias!